3-0, la U, 3-0 la U ¡Vamos la U viejo, vamos la U! La U lo con el corazón, la U Goles de La Gata y de Matías Rodríguez El Lolo Rayo, hoy día te lo firmo, el Lolo Rayo El plantel lo veo motivado, hoy día ganamos, recuperamos punta 2-0 ¿Goles de quién? De paredes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vadios! Gracias por ver el video.